PSMI, Academia de Maquillaje e Imagen, es quien resata la belleza de nuestros talentos en Canal 3. Inscripciones todo el año. Contamos con tres sucursales. Búscanos en Facebook e Instagram. PSMI Makeup, la academia del gran estilo. Continuamos con más información y bueno, continuamos con el chismecito, amigo. Está muy bueno el de los espectáculos todos los viernes. Tanto que traemos dos etapas de chismes. Ya ves que Carlita ya presentó la suya. Y espérese más, porque los famosos siempre causan escándalo. A ver, dime algo que sepas y que no venga ahí en mi nota. Taylor Swift, que hace poquito, justo hace dos días me parece, encabezó por ahí una presentación en un museo muy importante de Londres. Y a raíz de esto se generó polémica porque se dice que anda mal con su pareja. ¿A poco? Sí, ella como que no ha tenido suerte en el amor a mí, como yo. Como tú, Lanzín Huidalgo. No sé por qué. Y ella, fíjate también. Iba a decir también, bonita, con tanto dinero ahí, tache así. Y con tanto talento vocal. Bueno, pero es que, como le explicaba yo a un amigo hace unos días, todo el mundo tenemos un talón de Aquiles en la vida. Hay alguien que son los ministerios del amor, otro es la economía, otro es lo laboral. Así es. Oye, fíjate que hablando de Taylor Swift, también, como que no le está yendo bien en muchas cosas, resulta de que en un concierto, andaba en Dublín dando concierto y se le atoró la plataforma. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? Ah, sí. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver esta y otros pequeños gags y flechazos que tenemos del espectáculo? De los vamos a ver, me parece. Vamos a ver. Es momento de trasladarnos a otras partes del mundo y conocer lo que pasa con las celebridades. La cantante Taylor Swift se queda atrapada en una plataforma durante su concierto en Dublín, Irlanda. Mientras interpretaba una de sus canciones, varias partes del escenario empezaron a descender, menos la suya. Uno de los bailarines tuvo que ayudarle a bajar de ahí para que el show pudiera continuar. Atención, ARMY, esta noticia te va a interesar. El cantante surcoreano de BTS, Jim, participará en la ruta de rebello de la marca del inicio de los Juegos Olímpicos en París de este año. Se unirá con otras celebridades del deporte. Según la agencia de noticias, YoHab, el integrante de BTS viajará a Francia para cumplir su flamante rol para los Juegos. Aún no se ha confirmado la fecha ni el lugar que el cantante va a recorrer. Y eso no es todo, pues también ya se encuentra trabajando para sacar nueva música y filmaciones de programas de variedades. Eddie Murphy, el actor que le da la vida al mítico burro de la franquicia de Shrek, confirmó que está produciendo una nueva película del famoso obro de Dream World, pero además dio a conocer que su personaje tendrá una cinta independiente. La última cinta de la saga se estrenó hace casi 15 años bajo el nombre Shrek para siempre. Con respecto a la fecha de estreno de ambas producciones, aún no se da a conocer de manera oficial. Sin embargo, el actor aseguró que no se realizarán de forma simultánea, y que la primera en estrenarse sería la de la franquicia del famoso obro. El amor está en el aire, en este verano. Esto es lo que aseguran miles de fanáticos y usuarios de las redes sociales que empiezan a sospechar algo entre la cantante Rosalía y la actriz Esther Expósito, pues no han dejado de conocer algunas fotografías juntas, y con un mensaje que podría darse a interpretar como parte de un coqueteo. A través de diversas páginas de usuarios de las redes sociales, se tomaron captura de pantalla de varias recopilaciones de fotos de la cantante y de la actriz, en donde aparecen muy cerca, pero los rumores de una presunta relación aumenta al leer los comentarios que se escriben en sus cuentas oficiales. El cantautor británico Elton John pone a la venta su ropa, así como lo escuchas. ¿Te imaginas tener los trajes y accesorios del mismo Roque Man? Ahora lo puedes hacer desde la plataforma de eBay, donde estarán a la venta sus trajes de alta costura y sus lentes con brillo. Todo el dinero obtenido se irá a la fundación Elton John contra el SIDA. Para Giros Guadalajara, Josué Rosales. Oigan, y momento de darle la bienvenida a Alejandra Farfán. Ella es especialista en los hábitos de consumo que luego tenemos todos los mexicanos, y es momento de abordar este tema porque sería interesante conocer qué hábitos hay en este momento en la moda, o sea, a nivel nacional, qué tanto está circulando, qué está cambiando, o qué está pasando por nuestras mentes de consumidor. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, vienen cosas muy padres, sobre todo pensando en que ya viene la segunda temporada del año, y es donde más compramos, donde más nos gusta también lucirnos, hay más eventos, viene una temporada pues muy importante, otoño-invierno es donde más empezamos a gastar y empezamos a buscar qué nos gusta, incluso para regalos y fiestas, ¿no? Y ahorita que estábamos viendo justo este tema de que Elton John va a vender su ropa en eBay, pues viene con más fuerza toda esta tendencia de las prendas de segunda mano, del pre-lover, de qué vamos a hacer con toda esta mercancía que estamos comprando, pues ya sabes que viene también una tendencia muy fuerte hacia todas las plataformas de mercados extranjeros, de todas estas prendas que vienen de otros países, y que bueno, hablando ya de eso, podemos decir que vienen con una huella de carbono cargadísima, muy muy importante, pues la importancia de consumir local, ¿no? Todos estos espacios que se están dando de mercados de segunda mano, el apoyo a la comercialización nacional, y eso me encanta, Carla, que estamos ya creo que como mexicanos muy conscientes de que la moda nacional es una moda competitiva, es una moda de precios muy justos, que estamos también pues tomando cada vez más espacios en espacios internacionales, como hace dos semanas que estuvo Elizabeth Salin, una diseñadora orgullosamente tapatía, y que presenta una colección completamente hecha de prendas, perdón, bueno, de materiales, de cables, de reciclado, ¿no? De todo esto, entonces viene un momento muy, pues muy importante en el consumo, en donde estamos volteando a ver a México, en donde el orgullo de vestir prendas de marcas nacionales también se promueve, y pues todas estas plataformas de venta, en donde, por ejemplo, lo que veíamos ahorita del Toñón vendiendo en eBay, y que TikTok también ya se vuelve cada vez, se consolida como una plataforma de e-commerce ágil, pues bueno, nos mueve muchísimo para este segundo semestre en cuanto a la moda, ¿no? ¿Cómo nos estamos comportando precisamente la sociedad en la parte del consumo de moda, pero dentro de las redes sociales? Entonces, fíjate que anteriormente el comprar la ropa por medio de internet nos causaba un poquito de inseguridad, y si me la pruebo, y si la calidad no, y ahora que, bueno, ya se ha abierto mucho más esta brecha con el internet, ya somos más de confiar, pero sigue esa cadena en la que cuando tú compras en línea es porque ya lo probaste, o lo tocaste, ya participaste con esta prenda, con esta marca en vivo, ¿no? Entonces, al final cada vez se abre más, pero nunca vamos a dejar, porque somos humanos, nunca vamos a dejar de querer probarnos la prenda, de querer sentirla, y de ver cómo se, aunque la compremos en internet, que es algo bien extraño, ¿no? Que lo vemos en internet, pero lo vemos en la tienda y terminamos comprando en internet. Sí, o muchas veces, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, en internet ciertas opciones, pero luego vamos y lo buscamos a las tiendas, porque finalmente quiero tocarlo, quiero sentir la calidad y quiero probármelo. Completamente. Vivir la experiencia de estar presente viendo la prenda. Sí, lo que sí es un hecho es que estamos creciendo en espacios, en espacios de visibilidad para las marcas, y que se refuerza para este fin de año, o este segundo semestre, el tema de lo nacional, el tema de apoyar cada vez más talentos emergentes, diseñadores nacionales, que haya estos espacios incluso para la fabricación, como justo punto de expomoda que estamos viendo en estos momentos en pantalla, que es un espacio dedicado para fabricantes, orgullosamente de Jalisco, pero tenemos fabricantes a nivel nacional que promueven estas marcas directamente desde la fabricación, y que es un evento para mayoristas, ¿no? Punto Ex Pomoda es un evento para mayoristas que el último día tienes que ir, porque va a haber venta a público, precios de fábrica y prendas increíbles, marcas orgullosamente nacionales, pues se va a poner increíble, y todo otoño-invierno para que luzcamos increíbles y hermosas el fin de año. Padrísimo, ¿no? Padrísimo. Alejandra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carla. Te esperamos muy pronto para seguir hablando acerca de los hábitos de consumo, que luego es interesante conocer, saber cómo nos estamos comportando, y ya para cerrar nada más tus redes sociales en donde te encontramos. Claro que sí, muchas gracias. Punto Ex Pomoda en todas las redes sociales, y Alejandra Farfán G también en todas las redes sociales. Muchas gracias, Carla. No, encantada de recibirte. Oigan, no le cambies, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con mucho contenido más, son apenas las 11 con 41.